Montero, ¿dónde está la guapo ya? No, no, mi cara... Yo no estoy guapo, pero... Está bien, déjame quitarlo. En el caso mío, ¿dónde está el problema? Yo me quedé con mi... Mi querida abuela... Está bien, está bien. La gente siempre ha habido menosprecio e irresponsabilidad con la mujer dominicana. Pero yo pienso que el ejemplo que están haciendo las mujeres, y en su preparación, en un futuro cercano, nos van a reivindicar con las mujeres. Porque el 70% de las muchachas de las universidades ya son mujeres. Y yo pienso también que ya los hombres dominicanos ya no tienen machismo patológico. Quiero que sea un avance ya de consideración y de respeto a los hombres. Usted habla de menosprecio. Y lo que pasó con Miriam Germán, ¿usted lo califica como una actitud de menosprecio también? Mire, yo su detalle lo estoy viendo ahora. Tú comprenderás que yo no tengo conocimiento de las cosas internas del gobierno. Cuando uno es un presidente, uno tiene que cuidarse mucho, emitir juicios que tengan que ver con el caso de las mujeres. Como han dicho, naturalmente se va a saber. Se va a saber porque en este país hay un tratamiento como el que hubo. Hay que tener la obligación de decir la verdad. ¿Qué usted espera de la justicia, presidente? Ahora que se está escogiendo la justicia. Ahí no me hablan. Yo todavía tengo el símbolo de dolor. Bajo un poco blanco, bajo un poco la cabeza. De los que se les hicieron por ti. Cinco años y siete meses. Por una supervivencia. Por una cosa que nadie le... Yo no me lo consumía tan chavo. Y nunca podía pensar que hubiera gente tan sinvergüenza. Que me esclaran una campaña política. Mucho menos el respeto de un hombre. Es una cuestión de droga y demás. Pero lo peor fue que tuve cinco años y siete meses en esa que está ahí. Entonces, ¿qué yo puedo esperar? ¿Qué tú crees que yo debo esperar? ¿Usted cree que se debe escoger una justicia transparente? Se están evaluando jueces ahora, presidente. Yo no sé si se ha estimado. Lo que sí tiene que ser respecto a un uso del presidente. Y las instancias políticas de la institución. Porque es... La justicia debería ser de la justicia nacional de la justicia. Yo le digo a ustedes por la salud de mi madre. Que nunca hay respeto de utilizar el poder. Para detallar y para ser valiente mundial. No. No lo hice. De hecho, Subero lo ha dicho varias veces. Esto lo agradezco. Pero lo importante es la convicción y el accionar de cada uno. Especialmente el presidente de la República. Hold on. Dirigente de política es una gente ese problema. Que no tiene...